Antes que nada, muchas gracias por este recibimiento y la verdad muy contento por los resultados de la gira. Aquí la invasión en México, el reencuentro, ¿no? Creo que lo que bien se siembra, bien se cosecha y me siento excelentemente bien reencontrarme con mis compañeros. Volver a recordar esa época maravillosa del 90 al 98, que fue eso que cuando estuve con la banda El Recodo, que fui parte de ella. Y creo que se nota, se nota porque la verdad la gente queda muy contenta. Julio, se ve usted, se ve usted, se encuentra bien contento de salud. Fíjate, creo que una cosa que cuando me decís, ¿qué bien se ve? Creo que lo primero que debe de preguntarme, ¿se siente como se ve? Creo que será la palabra correcta, ¿no? Y creo que me siento tal y como me veo. Creo que me reencontré con mí mismo, me reinventé, que es la parte más importante. Y creo que encontré el Julio Preciado que se había extraviado, se había extraviado hace algunos años. Y lo volví a encontrar y creo que lo estoy tomando con mucho amor y con mucho cariño. Julio, ¿a ti no habría más fechas? ¿Cuántas fechas nos quedan? Mira, de la invasión nos queda la última, sería el 11 de noviembre. El 11 de noviembre sería la última también de reencuentro que es en la Ciudad de México. No hay más porque el recobo tiene una gira, no me toca corresponder a mí decirle por dónde es, ellos te lo van a decir al ratito. Que tiene una gira fuera del país, fuera inclusive de México y de Estados Unidos. Y yo también tengo ya mi agenda muy saturada, ¿no? También. Hay muchas ofertas de trabajo ahorita para Julio Preciado, creo que es la parte más importante, ¿no? Que la gente está volteando a ver, otra vez volteando a ver a Julio Preciado. ¿Por qué? Porque como les dije hace rato, lo que bien se siembra, bien se cosecha. Y esta noche se van a dar cuenta que la gente no olvida lo bien que se sembró. Yo les voy a ser sincero, yo ya la había visto, me la enseñaron hace dos meses, porque hicieron algunos cambios con la magia que hay ahorita con la computadora y las cosas. Y la verdad que yo me emocioné mucho porque encontré la banda del recodo más rica musicalmente que cuando lo hicieron con mi querido compadre Alberto. Yo creo que está más rica la banda del recodo en ese video que cuando lo grabaron, el disco con Juan Gabriel, la verdad. ¿Qué opinas de la magia? ¿Tacaron la charla? Mira, al final de cuentas tienes que, si no está presente, el que se mueve ya no sale en la foto. Y creo que ya se movió hoy, pues obviamente tiene que suplirlo, ¿no? Creo que era muy justo, muy justo de la oportunidad a los muchachos nuevos de que, o al muchacho nuevo a Ricky, de que saliera en ese video porque él es forma parte hoy de banda del recodo. Yo, 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 cuando me preguntó el poncho de eso mismo, me lo preguntó que qué opinaba de que yo, yo lo hiciera. ¿Por qué? Porque la verdad para él sería muy importante, para, para, para Richie sería muy importante, pues que lo tomaran en cuenta como, como integrante de banda del recodo. Y si lo van a hacer, por eso se dilató un poquito el score, eso les estoy comentando que hace dos meses, yo ya lo había visto el video, pero me lo enseñó tal cual como estaba grabado. ¿En el final en donde apareció? Exactamente, entonces. Y hablando de eso, ¿cómo encuentras ahora la música mexicana, ahora que está regresando, cómo la ves a evolucionar? Mira, no sé, hay algunas cosas que no me gustan, no me gusta que le falten el respeto al público, no me gusta que se suban a quemar marihuana arriba del escenario, no me gusta que estén tomando tanto. Creo que la vieja guardia, y me incluyo en ella porque yo soy parte de esa vieja guardia, y creo que soy de los precursores de esa vieja guardia. Siempre había un respeto con el público, siempre lo teníamos, jamás nos subíamos en las garras que se suben a trabajar. Vean, vean a Julio Presión en estos momentos, yo no me subo y aunque sea ropa de marca, tienes que tener un uniforme, una ropa que la utilices para tu trabajo, para tus presentaciones, y otra para andar en la calle o andar en tu casa. No puedes subirte al escenario, quemándote un gallo de marihuana o ya tomándote una botella de tequila. ¿Cómo comparte la opinión que dijo Alex Sinten que los establecimientos deberían dar una multa a quien ponga canciones con lenguaje interrido? Mira, no, yo no puedo opinar. Yo opino de arriba del escenario. Creo que el respeto ahí se demuestra en el público. La gente se merece un respeto porque paga un boleto, porque la divirtamos nosotros. Nosotros tenemos la obligación de hacer que se diviertan la gente, pero llega el momento que el artista se está divirtiendo más que la propia gente porque se pone hasta la madre de alcohol y se le van a atar. La verdad, se ve muy mal, la verdad. ¿Qué opinas que a veces los fantásticos también se pasan de...? Le falta el respeto al cantante y el cantante los van a golpear? Toda la vida ha existido eso, toda la vida ha existido. Creo que hay gente que tomarse el alcohol y se siente valiente y cree que tú eres de su propiedad y te está llamando y te jala y si no lo pelas, si no le haces caso, pues ya recurre a una botella, a un bote, ¿sí? Ahora ya avientan las botellas. Antes de perder, nos vallaban con cerveza, con un bote de cerveza, con un vaso, ¿no? Ahora ya avientan la botella completa, ¿no? Así que creo que deben tener un poquito más de seguridad para nosotros, los artistas, ¿sí? Pero también hay que ver una cosa muy importante, ganarnos el respeto de la gente, ¿sí? Al momento y de que te puedas empezar al tú por tú con ellos, pues le das la oportunidad de que te falta el respeto también. Ah, pues si este que abrón anda pedo, igual que yo, pues vámonos. Hay que seguirla, hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué consejo le manda a usted a la nueva escuela dentro del... Muy bien, excelentemente bien. Aquí anda mi hija ahorita, se vino a ver el show, la verdad que muy pocas veces me sigue, hoy se vino conmigo, ¿no? Si tengo oportunidad, la voy a invitar a que la saluden. La van a ver, está... creo que está mucho mejor que antes, para que se den cuenta que no pasa absolutamente nada con donar un órgano. ¿Cómo que viene ayer? ¿Has significado la raza en tu carrera? La verdad que... sería muy importante decirlo, ¿no? Que son de las... de las... de las instituciones reales que siempre nos ha apoyado. Desde siempre. Desde siempre. Creo que... no recuerdo la... debe ser el 91 que sacamos el primer disco que viene de la clave privada. En aquel entonces, con la comanda del recodo, pues fue... fue de los... de la gente que fue puntal en nuestra carrera. Así que, el día de hoy, que que nos tengan aquí, creo que... muchas gracias por todo eso. El día de ayer, eh... nombraron a la calle y con el nombre de Vicente Hernández, ¿cuál es su opinión? No, no, no. La verdad que sí. Bien merecida. Bien merecida, la verdad. Si alguien ha... ha hecho grande a la música mexicana, en el... en el regional mexicano, mexicano, y en especial la música de... de mariachi, creo que... Don Bill se merece... eso y muchas cosas más. Yo soy... súper de acuerdo. Y de que me gustaría... Claro que me gustaría. Claro que me gustaría. Creo que... a todos nos gustaría tener, por lo menos... dejar ese legado, ¿no? Que una calle tuviera nuestro nombre... y que quedara para nuestra familia, y nuestros nietos, y las nuevas generaciones que van a seguir. Si es que... si es que lo permite Dios, ¿no? Bueno, mañana... ¿qué te diré? ¿Qué te puedo decir? A ver, dime, dime. ¿Qué te puedo decir del nombre? Con mucho cariño. Obviamente el que tuvo mucho que ver... en la... en lo que es Julio Preciado el día de hoy. Él fue... el que anunció mi salida. Él fue quien consiguió el primer contrato... después de que me... de de... de... Antes... antes de mi salida del RECO, ya me tenía firmado... con... con la compañía de discos. Así que... creo que... creo que Alberto Aguilera... Valadé para Julio Preciado, es... de suma importancia... y... con un agradecimiento hasta el cielo enorme... con todo mi cariño para él. Mira, pues yo acabo de sacar un tema y a mí no me ha bloqueado de ninguna manera, no sé si sea porque soy Julio Preciado o no sé por qué, pero si me bloquea, pues ni modo, allá hay él, ¿no? La verdad que uno lo hace, creo que la mayoría de los cantantes, los artistas, las bandas, los grupos, la gente que canta canciones de Alberto, creo que tenemos esa necesidad, esa hambre de seguir con el legado musical que dejó tan grande. Así que el que está mal aquí es él, nosotros no, nosotros queremos continuar el legado, si él no quiere dejarnos, pues allá hay él, ¿verdad? Porque al final las canciones son del pueblo. Tú lo has dicho, al final del día no podemos jolgarnos de algo que no fuimos parte de él. ¿Cómo le gustaría que recordaran su legado de usted? Híjole, pues así como me están viendo ahorita, así hermoso, así la neta, y le platicaba con los muchachos de Recoditos y Sebastianes, le digo, porque le digo, ¿saben qué? Llévensela tranquila, más acá, o cómo se quieren ver, le dije, como estaba yo hace cuatro años o como estoy ahorita. No, pues como estás ahorita, pues bájenle cabrón, le dije, para que aguanten el ritmo. ¿Señores, usted qué piensa de lo que está pasando todavía con el legado de usted, Gabriel? Mira, no me puedo meter, no me gusta opinar, no me gusta opinar en cosas que la verdad desconozco, ¿no? Creo que siempre el papelito habla, y por eso yo desde un principio, como le dije hace cuatro años, que empecé con los problemas, yo ya tengo mi testamento hecho, ya sabe a quién le va a tocar a cada quien lo que le va a tocar, y para que no haya problemas posteriores después, sí, me pasa mi muerte. Lo desconozco, la verdad, digo, sería una falta de respeto de mi parte hablar de una persona que ni está presente en estos momentos y que tampoco está presente porque está en el cielo. Yo pienso que sería una falta de respeto. Él se llevó sus secretos, él sabe lo que hizo con su vida, sí, a mí me presentó a su familia y a mí no hizo distingos de quién era biológico y quién no era biológico, ¿no? Creo que tenemos que respetar esa parte. También ustedes como prensa también deben respetarlo, ¿sabes qué? Si él quiso hacer con su vida lo que quiso, pues adelante, ¿no? No habría la posibilidad de que saliera un hijo perdido de Julio Preciado. Mira, también los hijos perdidos, estén reconocidos, no te mortifiquen. Dios los bendiga a todos, muchas gracias. Nada más seguir disfrutando esta vida hermosa que Dios me está permitiendo vivir día a día. La verdad que sí, creo que, ¿qué te puedo decir? Creo que ya ahora me enseñé a vivir el solo por hoy. Antes no, voy a decir, voy a hacer esto y voy a hacer lo demás. Al fin de cuentas, terminamos no haciéndolo. Así que ahora, como se van a dar las cosas día a día, así lo voy haciendo. Y creenme que me ha funcionado muy bien. Diviértanse mucho, van a pasar una noche increíble, se los prometo que sí. Que la bendiga a todos.